Buenas tardes, mi nombre es José Carlos Aristizábal, gerente comercial y cofundador de Free Order Pedidos. Disponible en el Play Store. Nuestra idea de negocio surgió a partir de una experiencia de un restaurante de Manizales, muy prestigioso y que normalmente presta un excelente servicio. Pero ese día estaba muy lleno y el meseo se demoró mucho en atendernos. Cuando por fin nos atendió, nos trajo la orden, pero no era lo que habíamos pedido. Por eso creamos Free Order, para mejorar la vida de todos. Pero como el restaurante es tan prestigioso, quisimos pedir por domicilio. Ustedes sabían que 7 de cada 10 personas no vuelven a un establecimiento por un mal servicio. Esto es real. Por eso creamos Free Order con domicilios y pedido a la mesa. Este es nuestro diseño de cómo se vería la aplicación cuando ustedes la descarguen. Tenemos la opción de la mesa y domicilio. Cuando leemos en la mesa, podemos ver en la mesa el código o el código numérico para poder ingresar a todo el menú del establecimiento, donde podremos ver la foto, la descripción y el precio de cada producto, cuando podemos agregar y pedir directamente al establecimiento. Yo los invito a que nos apoyen. Que sigan creyendo en Manizales, en el servicio y en la buena atención. Muchas gracias.